Ahora vamos a hablar de nudos autobloqueantes. El primer nudo autobloqueante que vamos a ver es el Prusik. El Prusik se realiza con un cordín, idealmente de 7 milímetros. Se vincula, se une por un pescador doble, y sirve para subir por una cuerda fija, para hacer maniobras de poleas, o cuando hacemos la maniobra de rappel. En la unión del cordín nos conviene que quede acá, atrás, no en los extremos. Pasamos por atrás de la cuerda que vamos a realizar el nudo, damos una vuelta por el medio, otra segunda vuelta, y otra vuelta más, mínimo 3 vueltas. Lo peinamos bien, y nos queda el Prusik. Lo importante que les decía es que el nudo de unión, que es un pescador doble, no quede ni en el nudo que hacemos, ni donde trabaja el mosquetón. Y mínimo son 3 vueltas. El otro nudo que vamos a ver es el mallar. El nudo mallar... ...también se realiza con un cordín de las mismas características. El nudo lo dejamos acá abajo, y envolvemos la cuerda con unas 4 vueltas. 1, 2, 3, 4. Pueden ser 5 vueltas también. Si hay mucha diferencia entre la cuerda por la que vamos a atadizarnos y el cordín, con 4 vueltas está bien. Y si el cordín es más grueso, damos una vuelta más. 4, 5 vueltas. Unimos este bucle con el bucle de abajo. También es importante que el nudo no trabaje encima del mosquetón. El otro nudo que vamos a ver ahora es el dinámico. El dinámico tenemos dos formas de hacerlo. Una es, doy medio bucle, tomo la cuerda de abajo, y la uno con esta de acá. Y el mosquetón lo voy a vincular por el medio. Este nudo sirve para darnos seguridad. Y la otra manera de hacer el dinámico es, paso la cuerda por el mosquetón, tomo esta de atrás, y la paso por adelante. La cuerda de atrás, no llego a hacer ningún bucle, sino que simplemente la paso por adelante. Y ahí me queda el dinámico. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!